Algo que no puede faltar en la cartera de una coreana Es un labial A las coreanas les encanta pintarse los labios de rojo Acá nada más que el color del labial lo que buscamos son las ofertas Creo que eso es lo que más nos distingue Todo lo que sea, dos por uno, vamos Antes de mudarme a Corea, yo era una fiel consumidora de máscaras faciales De cualquier tipo, en crema, en toalla, en plástico, en silicona, lo que fuese Pero les juro que nunca vi tanta variedad como tienen en este lugar Miren lo que es esto Tienen desde máscaras que vienen con caritas de oso, de gatito, de Shrek La línea de Line Friends, que muchos ya conocen de qué se trata Con ositos, conejitos, es esta que está acá Otro producto que no puedo dejar afuera porque también es para destacar Ya que acá usan demasiado Son los parchesitos para sacar los puntos negros de la nariz También tenés de la marca que quieras Y de cualquier variedad Tú me decís, una cosa que caracteriza a una farmacia acá Es la cantidad de dos por unos que hay Creo que eso es lo que más buscamos los argentinos Descuentos y promociones Las cosas están un poco difíciles Otra cosa que les quiero mencionar como productos destacados En estos tipos de Pharmacity coreanos Son todas las clases de mascarillas y antifases Para dormir, para relajarse Con perfume, con lavanda Generalmente tienen calor Se aplican en los pies En los ojos También se aplican en el cuello A mí lo que más me sorprende de un Pharmacity acá en Argentina Es la cantidad de estos productos para fitness que venden Todo para que se te agranden los músculos, proteína Mucho Si me quiero comprar un shampoo grande Del CEP de L'Oreal Lo voy a pagar 130 pesos Y si me quiero comprar un aceitito 170 pesos argentinos ¿Cuánto lo pagarías vos allá, Maite? Ana, este mismo producto que vos me mostraste Está acá 99,50 Finalmente conseguí lo que venía a comprar Desodorante DAB Estos dos del medio salen 150 pesos argentinos Y estos de oferta están a 100 pesos Decime vos, Maite ¿Cuál es el precio en Argentina? Acá el DAB está a 60 En general ¡Gracias! ¡Gracias!